Bienvenidos, Wainers, a nuestro canal. Bueno, como podéis ver en el título, es un maquillate conmigo. He de decir que no soy ni experta ni sé del tema, pero lo poco que sé, lo sé de YouTube y sí me considero una topa. Y nada, estoy aquí hablando con Álvaro, que creo que os quiere decir una cosa. ¿Álvaro? Hola, Wainers. Espero que disfrutéis mucho con los vídeos de Maribel y Ceci y nada, y manos arriba. Manos arriba, ¿no? Manitas arriba. Bueno, pues nada, Álvaro, te dejo. Luego hablamos. Adiós. Venga, chao. Que nada, empezamos. Mi maquillaje es de lunes a domingo exactamente igual. Lo único que varía es el color de los labios. Si los lunes, martes, miércoles, jueves lo llevo de color rosa, los viernes y sábado, pues lo llevo de color rojo, ¿no? Pero es lo único que cambio. Así que nada, voy a empezar ya, que es que esto se me va a alargar. Me voy a hidratar los labios y para ello utilizo, pues, un bachamo. En este caso yo tengo este de Victoria's Secret, que me lo hidrata muy bien. Y ese es mi paso número uno. Bueno, mi segundo paso siempre es ponerme el corrector para tapar imperfecciones, ojeras, etc, etc. Es este, que lo enseñé en el de favoritos, es el Fit Me de Maybelline, perdonad mis uñas, y es el tono... Baby. Y ahora, con una esponjita, es decir, que esta no es la Vlutivender, pues extiendo. Ahora me paso un poco con, uso una sombra, esta de la paleta de The Nudes de Maybelline, esta, y con este color, mancho un poco el pincel, y me perfilo las cejas. Y ahora, con una esponjita, es decir, que esta no es la Vlutivender, pues extiendo. Voy a usar el producto este de Catrice, que es un fijador de cejas y a la vez da color. Y siempre, siempre, moviéndolo hacia arriba, o sea, que los pelillos vayan hacia arriba, ¿sabes? Primero de arriba y luego izquierda. Voy a hacerme el ojo, el ojo, la línea de agua, pestañitas, y ya está. Y esto sería así. Hay veces que sí que me duele, que me he hecho una Yerline, pero... O sea, me tiro la vida, porque es que tengo que cogerle bluco a eso, ¿sabes? Es muy difícil. Y paso a ponerme la máscara. Nada, para las pestañas he usado este, que como os he dicho, es de Essence. Me va muy bien. Y lo mezclo con este, que es el de Maybelline. El de la Seis Session. Madre mía, que topa. Más que un tutorial, es lo que no debéis de hacer. Pero bueno. Pues ya está. Siempre un truco, es mejor echarte el rimel poniéndote un espejo en la parte de abajo y echártelo. Porque así pillas la raíz de la pestaña y se abre más. Después de haberme echado la máscara de pestañas, voy a pasar a aplicarme la base. Yo una de las bases que recomiendo es la infalible de L'Oreal. He encontrado mi tono, porque hay un montón de tonos y siempre me comproban que no era. Hasta que probé el tono 22 y creo, creo que es mi tono. Igual veo en un experto que me dicen dónde vas, ese no es tu tono. Pero bueno, es mi opinión. Pues de aplicarme la base, paso a estos polvos que son blancos, son matificadores. Y lo que hacen es prever que se nos salgan brillos y nuestra base aguante muchísimo mejor. Son los de Essence. Así que nada, cojo la brocha, bueno, estoy usando ahora esta brocha de Real Tennis, que me va súper bien. Luego paso a el bronceador. Como ya he dicho, a los polvos bronceadores, he usado este de Maybelline, que ya se le ha hecho el color y todo. Pero vamos, son de Maybelline. Me gustan un montón además. Me gustan un montón. Me gustan un montón. Me gustan un montón. Bueno, esto es una cosa que suelo hacer yo mucho. Que es con esta sombra de la paleta de Maybelline. Y como os veis, son tonos neutros. Bueno, neutros. marrones, amarronados, blanquitos cojo este que es como un marrón chocolate y lo paso al ras de la pestaña por esta zona de aquí así pasaremos a echarnos el colorete el colorete me encanta, hay un montón de coloretes y un montón de pintarales, pero no sé si os pasa a vosotras pero yo siempre uso el mismo colorete en este caso es uno que me gusta un montón y es este de Kiko es este de Kiko espera, voy a quitar la tapadera que hace reflejo es este de Kiko es el número 05 y me gusta un montón ahora yo lo que paso es a echarme iluminador hay veces que me lo he hecho en crema y hay veces que me lo he hecho en polvo esta vez me lo voy a echar en polvo aunque este me gusta mucho el Moonbeats de Benefit me gusta un montón pero esto lo dejo como para ocasiones especiales un día por la noche un sábado que es como más ponte en torno y nada voy a usar la marca esta de Freedom que me la compré es la marca del Carrefour y tiene pues tiene coloretes y iluminadores y en este caso voy a usar este que me gusta un montón el Velvet de Bourjois es el número 14 y este sería es un maquillaje muy básico y muy fácil de hacer con productos que están al alcance de todas y nada si os ha gustado mucho manitas arriba comentadme en la cajita de información bueno información siempre tengo información y no es la cajita de información bueno es la cajita de comentarios comentadme todo lo que queráis cosas que puedan mejorar productos o lo que os ha parecido lo que queráis chicas así que nada nos vemos en el próximo y un besito muy 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 grande y gracias por vernos un besito gigante mua